Vamos a informar sobre tres temas. Primero, hacer un llamado a todos los mexicanos, mujeres y hombres, en especial a los capitalinos, a quienes vivimos en la Ciudad de México para cuidarnos en estos días. En todo el país sigue afectando la pandemia del COVID, pero hay ocho estados, ocho entidades federativas, en donde está creciendo el contagio. Una de estas entidades federativas es la Ciudad de México. En los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagio. Y podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si nos cuidamos. Lo que debemos de pensar es que falta muy poco para el 24. Yo les hablaba del comportamiento de quienes vivimos aquí, y de cómo se procura estar en familia del 24. Y ya a partir del 25, ya la ciudad se vacía, ya no hay movimiento, hasta las vísperas de la llegada de los reyes magos. Entonces, lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24, desde el 24.